No es mía la ironía de este amor que aún no llegó Mía, solo mía La esperanza de este amor que aún no llegó Mía, ¿tú qué eres? Esto es Lomo Strogonoff con champiñones Es exquisito, pruébalo ¿Lo hiciste vos? Sí, sí, lo preparé yo, lo saqué del freezer y lo metí en el microondas No podés negar que me meneé Muy rico Bueno Como esto es una cena de negocios Yo quiero dejar bien en claro cuáles van a ser las condiciones ¿No? Bueno, quiero decirte que Si vos me das el apoyo con tus acciones Eso no significa que vas a ser la presidenta de la sociedad Lo que yo quiero es... Te extraño Quiero decirte que si vos me das tu apoyo Yo quiero ser el presidente de la sociedad No sé si... No sé si soy clara ¿Y por algo gracioso? No, me río de mí misma Me siento... Una sátira Quiero decir un sátiro femenino Yo tratando de avanzarte y el... Pobre muchachito escapándose ¿No te reís? Vos sabés muy bien Que yo no tengo motivos para reírme ¿Qué haces? Me voy La cena terminó No, la cena no terminó Para mí sí El postre me cayó muy bien Te dije Que la cena no terminó Se fueron juntos Están juntos otra vez Y bueno, Mariana, ¿qué vas a hacer? Serenate Pero vos estás borracho, Mike ¿No te das cuenta lo que eso significa? Por supuesto que me doy cuenta, Mariana Lo que pasa es que estaba dentro de lo previsto Que Mía le dé el porcentaje a Juan Pablo Después de todo están casados, ¿no? Sí, pero yo escuché que se iban a separar ¿Por qué demonios tuvieron que arrepentirse? Bueno, ¿te querés calmar un poco, por favor? Por más que se una, no nos va a alcanzar Y si además convencemos a Pedro No nos van a llegar ni los talones Ese no es el punto, Mike Yo los quiero... Los quiero separados Los quiero peleados Arrancándose los ojos Los quiero destruidos Bien destruidos Por lo que veo, sos más ambiciosa Que rencorosa ¿Sí? ¿Y qué? Juan Pablo me dejó por esa chirusa, ¿no? Pues bien Yo voy a arruinarle la vida Por lo pronto el verso que le metiste a Juan Pablo No funcionó ¿Qué vas a hacer ahora? No sé No sé La grabación Seguro que están en el departamento Juanpi tiene que escuchar Ese cassette Andá, llamar Andá Claro Claro, Mike La grabación ¿Seguro? Claro Claro No contestan Claro, Mike Qué buena idea la grabación ¿Juan Pablo? ¿Qué le pasa a esta tarada? Tío Vos sos un hombre libre Y yo también quiero ser una mujer libre Así que si me abrís, me voy Viniste con muchas cínculas Parecía que te ibas a llevar el mundo por delante ¿Qué pasó ahora? ¿Qué me pasó? ¿Pero vos qué te pensás que yo tengo en el pecho? ¿Una computadora? ¿Eso? Aprieto reír, enter Y me río Aprieto mocos, enter Y me suena la nariz No Tengo un corazón hecho pelota Porque se murió mi hijo Yo sabía que era mi hijo Siempre lo supe Juani era todo para mí Y ahora Tengo un hueco, un vacío Y si sigo viviendo es por inercia Porque no puedo dejar de respirar Pero vos pensás que si estoy de pie Es porque el dolor ya se pasó El dolor nunca se va a pasar Pero no puedo elegir Metirme de negro Y llorar Porque eso no me va a devolver a mi hijo Y tampoco me va a devolver a mi padre No elijo eso Porque tengo muchas cosas por hacer Y muchas lágrimas por llorar Pero esas las guardo Para cuando estoy sola en mi cama Lo que elijo hacer es ¿Qué te voy a explicar a vos? Si vos nunca entendiste nada No Recién vamos por la cena Todavía falta la noche, amor Ganaste, Juan Tenés mi 25% Mi apoyo Mi voto Y todo lo que quiera de mí No Ábrime Déjame De igualdad No Todo lo que tengo es porque me lo haré Y todo lo que quiero tener Me lo quiero ganar Claro que sí, hijo Vos tenés que apoyar a Mike ¿En serio, madre? ¿Por qué a Mike? Bueno, porque... Bueno, él siempre estuvo al lado de tu padre Conoce el manejo de la empresa Entiende del asunto, por eso Juan Pablo también Él estuvo muchos años en el canal, ¿no? ¿Juan Pablo? Claro Pero tu hermano Tu hermano, ¿qué vas a ver? Ese... ¿Qué ibas a decir, mamá? ¿Bastardo? Haceme caso, Pedrito Mike es un hombre hecho y derecho En cambio, Juan Pablo Es un inconsciente Tengo miedo que por su culpa Pierdas lo poco que te dejó tu padre Pensalo, Pedro Mike es la mejor opción Mirá vos El hombre ya empezó con una campaña proselitista Con eslogan y todo Mike, la mejor opción No es fantástico, mamá Es fantástico Ya voy a ver qué hago, ¿eh? Ya voy a ver qué hago con mi magro 10% Permiso Ahora Ábrime Por favor Quédate Me había venido para quedarme Pero me rellé Láctima La noche pintaba Mía Interes Mía Open Mía Un Jie de convencerte para que te quedes. Mi mamá. Como que te mime. Sí. Me encantan tus mimos. Me preguntaste si existía una forma. Y te lo estoy diciendo. Mi mamá. 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 No se trata. Sí. Es que esa chica está loca. Es una enferma. Ella se cree poderosa. Es una tirana, Manuel. Tampoco es una novedad eso. Veniré hasta ahora para contarme algo, así que ya sé. Es que necesito que hables con ella, por favor. Si no las frenás, me voy a morir. Por favor te lo pido, Manuel, necesito que me ayudes. Bueno, bueno, te puedes tranquilizar. Sí. Te doy algo para ver. Bien. Ya, por favor. Gracias Bueno, mi hermano no estuvo muy lúcido tampoco El día que decidió dejarle parte de la herencia, ¿no? No, no, claro La verdad que Ernesto estuvo muy mal Él y yo estamos durmiendo en las habitaciones de servicio No, Manuel, no te rías, no es gracioso Así lo dispuso Mariana Imagínate Él en el estado en que está y yo que he nacido en cuna de oro Esto es muy perverso, Manuel Bueno, bueno, tranquila, ¿yo qué puedo hacer por ustedes? Necesito que hables con ella, por favor, que la frenes de alguna manera ¿Que frene a Mariana de alguna manera? ¿Me estás pidiendo un milagro? No, te estoy pidiendo que haga justicia Siempre deberías a la noche ¿Por qué? Porque de noche las mentiras siempre duran La realidad parece distinta Los sueños viven de noche El amor se despierta después de las doce La noche es La cuna de los enamorados O de los que fingen estarlo La mentira nace Y hasta los solitarios consiguen compañía Pero sale el sol Y se desmorona todo Mi amor no es solo de noche Al sol también te amo No diga nada Hágame cuenta como que Como que me querés Sí, y que nunca va a amanecer Juan, esto no es un juego Juan, esto no es un juego ¿Insomni? ¿Qué? Pregunto si no te podés dormir No Estoy histérica ¿Querés un trago? Lo que quiero es quitarle la venda De los ojos al pusilánime de Juan Pablo Al final Resultó un hueso duro de rober, ¿no? Yo no entiendo cómo estás tan tranquilo vos, Mike Mía y Juan Pablo juntos son una amenaza Vos y yo juntos Somos peor Eso no me importa Yo los voy a separar de nuevo Eso te lo aseguro, Mike Ay, esto no puede terminar con el día Yo te juro No No jures nada Está bien, no te jures Pero Yo voy a hacer Que Mariana Pise el palito De esa manera vas a Descubrir vos mismo Que está mintiendo Dame tiempo Por favor Mientras tanto No nos peleemos más ¿De acuerdo? Sí, acuérdate, chumbrote Quiero que nos peleemos por vos Me gusta hacerte una cosa Y a mí, tu marido No, no, me vas a hacer Delamar el café Que se derrame el café Lo pido Ay, se estaba extrañando ¿De desayunar con vos? ¿En serio? Sí Siento recordarle, señor, que yo no tuve la culpa Ah, hablemos de otra cosa Sí, mejor Mejor te preparo una tostada ¿Tostadita? Una tostadita ¿Con qué? ¿De qué hiciste? Ahí está Damasco A ver ¿Rica? Una tostada más rica que comí en mi vida Esa es la mera No, Erick, mi hermano En serio No cambio este momento por nada del mundo Por nada ¿Viste que el día No era tan malo como vos decías? Ay, ¿qué te parece si Nos quedamos acá y no salimos nunca más? Eso sería maravilloso Y sería imposible, ¿no? Juan, prométeme algo ¿Qué? Que vas a estar bien Que digas lo que digas Eh, espera Mientras me duchaba estuve pensando algo ¿Qué? En seguir peleados ¿Cómo? No llegaron ¿Quién es? Ni Juan Pablo ni Mía Vinieron a dormir, Mike No hay duda Se reconciliaron Pasa No te preocupes No va a ser por mucho tiempo Será mejor que me expliques lo que acabas de decir Porque si todo lo que pasó anoche fue una fantochada de tu parte Yo te juro Está todo bien, pará Está todo bien, en serio Todo bien está No te entiendo, entonces Viste que siempre hay algo o alguien que nos separa No sé si es el destino o la gente Pero siempre hay algo que nos separa Sí, eso es cierto La mayoría de las veces no fue culpa nuestra Bien, si nosotros ahora volvemos a la mansión Y le demostramos que está todo bien No van a empezar a tirar granada Lo que querés decir Es que no conviene Que los demás sepan Que estamos reconciliados ¿Estás de acuerdo? Totalmente de acuerdo Divertidísimo Pariso Laura Hola Qué casualidad ¿Por qué casualidad? No, porque yo tenía ganas de ir al bar Y llegaste justo, justo, justo para acompañarme Si querés, ¿no? No Eh, sí, quiero acompañarte Pero quería decirte algo ¿A mí? Sí Sí, vení Vení, sentate Sentate Te quería pedir un favor Sí, lo que quieras, pedime Es por mi hermana Viste que ahora ella es accionista del canal Y bueno Yo tengo mucho miedo que le hagan la vida imposible por eso Así que pensé que por ahí vos podías cuidarla, ayudarla Prevenirla de algún peligro Sí, sí, sí Quedate tranquila, quedate tranquila Yo sé que ella ahora por ahí está peleada con Juan Pablo Pero yo la voy a ayudar En lo que sea En lo que sea la voy a ayudar Qué buen tipo que sos Eh, yo me tengo que ir, ¿sabes por qué? ¿Está bien? Venga, venga, ayúdame junto No, no, no Perdóname Que haya arreglado bien la ladera, ¿eh? Pero por favor, ¿con quién cree que está tratando? Ay, yo qué sé En la Service One El Service número uno en reparación de laderas Ay, ustedes son todos iguales Mire, mucho nombrecito raro Pero después, al otro día, todo se descompone de nuevo Eso es porque usted no debe haber tratado con profesionales Porque para que sepa, yo tengo título Ah, sí, en el título ¿Qué quieres? Si tiene alguna duda, la puedo invitar a mi casa para mostrárselo Coge esto conmigo, ¿eh? Yo soy una mujer comprometida Pero bonita, yo no soy celoso Ay, niña, te están esperando para que te cuentes ¿Cómo te fue? No sabes si te ve las nubes Ay, bueno Preparate ahora para poner los pies en la tierra La que te esté esperando con las uñas afiladísima Mira, es la Mariana esa ¿Te has visto cómo? Se puso anoche cuando le conté que vos habías ido a cenar con Juanpe No me digas que se lo dijiste Y sí, que hice mal ¿Usted qué espera ahí? Cobrar ¿Ustedes son ex? Huidobro Paredes Técnico diplomado en reparación de heladeras y afines Para servirle Ay, necesito pedirle un favor Sí, pero... ¿Cómo no? ¿Qué tengo que hacer? Ser mi amante Y usted está buscando al señor Don Juanpe y llamó por teléfono desde el canal No, digo, lo digo por si usted quiere saber, ¿no? Ah, está en el canal ¿Y usted no sabe si Mía también está en el canal? No, Mía también llamó por teléfono Todavía está en la casa de un amigo En el departamento, querrá decir Seguramente Juan Pablo la dejó quedarse en el departamento No crea, ¿eh? Ay, yo también Me había ilusionado tanto con que se arreglara Pero no Nada que ver Quedó clarito Cuando yo le pregunté al señor Don Juanpe Por mi amiga mía Él me dijo que no la quería ver más Que se vaya al infierno ¿Seguro dijo eso? Sí Se le notaba en la voz Pero venga, siéntese acá ¿Qué hace? Señora María Mire, yo sé que fui muy grosera con usted Y yo quiero reconciliarme con usted Así que usted se me va a quedar acá sentadita Y yo le voy a traer un rico juguito de naranja ¡Uy! Sonó el timbre ¿Timbre? ¿Qué timbre, Nelly? No sé Es que yo tengo un oído de tísico, ¿eh? Hasta los pasitos y las cucarachas escucho ¿Eh? Ay, Nelly Gracias por abrirme Me había olvidado la llave Eso ¡Qué maldito! ¿Vio que sonó el timbre? ¿Qué pasó? El porch El porch Lo dejaste en la puerta mal estacionado Ay, vete, vete No quiero, no quiero irme Vete, vete Y gracias Gracias por la noche romántica y apasionada que pasamos juntos Yo te digo gracias Jamás conocí una mujer Tan fogosa como vos ¡Guau! Imposible olvidarte Ay, no me olvides Nelly Chao 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 Mariana ¿Cómo estás? ¿Quién era ese tipo? Hero ¿Quién? Hero Ah, en realidad no se llama así Yo lo llamo Hero Quiere decir héroe en inglés Porque él es como un héroe Ay, que digo como un héroe Es como todos los héroes juntos Él es, ay, como te explico Él es misterioso Como Batman Fuerte como Superman Romántico como Bruno Díaz Y animal como... Animal como... Un animal Ay, ¿te quedó claro? Chaucita Sos un irresponsable, Goyo ¿Qué digo responsable? Vos sos un inútil Te dije que tenías que llevar esas fotocopias a la escribanía Bajando el tonito, Mr. Chip Bajando el tonito Porque dentro de poco te van a decir Goodbye Vos mañana por acá ni aparezcas Porque cuando me nombren presidente Te vas a tener que meter todos tus chistecitos ¿En dónde? ¿En dónde? ¿Qué pasa? No, nada Que Mike me estaba dando instrucciones De cómo usar un supositorio interesantísima clase Me imagino que no vas a creer semejante a estos niños, ¿no? En realidad te esperaba vos Tenemos que hablar Lo siento, Mike Pero no tengo ganas Ah, claro, entiendo, sí La reconciliación con tu mujercita Te dejó bastante agotado, ¿no? Pero me gustaría hacerte escuchar algo Para que sepas con quién estás casado Mejor dirás de quién me estoy divorciando No sé si sabés que Mía no va más para mí ¿Es cierto que lo tuyo con Juan Pablo no va más? Ay, Marianita, por supuesto Claro que es cierto Ay, si hubieses conocido el fuego Y la pasión de Hero ¿Me entenderías? Juan Pablo No existe Ya fue Qué tonta Pobre tonta Que fui Pensar que Hero Me arrastraba el ala Antes de conocer al tirifilo de mi marido Ay, menos mal que el divorcio Va a permitir que yo enmiende mi error Bueno, pero Si es verdad que Juan Pablo murió para vos Él ahora va a ser tu enemigo en el canal Probablemente Es tan tonto El pobre ¿Y entonces por qué no le das Tus votos a Mike? ¿Estás loca? Yo quiero ser La Presidente Pensalo, Mariana Mike Es hombre Y como todo buen hombre Te va a dar una patada en el trasero Después de usarte Si vos me das tu apoyo a mí Yo te nombro Vicepresidente Ah, no, pero yo no, no, no quiero trabajar ¿Quién habla de trabajar, Marianita? Yo te nombro vicepresidente Vas una vez al mes Una horita Firmás Tres o cuatro papelitos Y te vas de viaje Los vicepresidentes No trabajan ¿Es en serio eso? Pero por supuesto que es en serio Muy en serio ¿Por qué te mentiría? Eso sí Al tanto tenés que ir a buscar tus dividendos Y después a otra cosa mariposa Bueno, no sé, tal vez Lo tengo que pensar Yo Que vos No desperdiciaría Una oportunidad semejante Eso sí No tenés mucho tiempo para pensar Porque la reunión de accionistas es hoy Chúpate esa mandarina Sí, así es, don Ernesto Ya está todo listo para la reunión de accionistas Yo no puedo perderme la guerra Yo debería estar ahí Quiero ver cómo se arrancan los ojos unos a los otros Quiero ver cómo se ponen al descubierto las ambiciones y las falsedades Ay, guerra Quisiera que instale una cámara de video y grabe todo Pero eso sería intimidatorio, don Ernesto Usted haga lo que yo le digo y punto Pero vamos, vamos Lléveme a mi casa Sí, señor Que ch... Ay Bien, 10% del paquete accionario que falta le pertenece a Isaura Habrá con ella para lograr la presidencia Espera más instrucciones ¿Isaura? ¿Isaura? Sí, señora Y ahora tenemos que hablar ¿Te parece? Por supuesto que me parece Somos socias ¿No? Aquí están las cosas, Mike Mia me ofreció la vicepresidencia y yo lo estoy pensando Mia te está engañando, Mariana Seguramente le va a dar su vuelto a Juan Pablo Y si es así, nosotros estamos perdidos No, no estoy tan seguro, porque a mí ella no quiere saber nada con Juan Pablo Es más, tiene un amante Ah, sí Bueno, ¿vos querés la vicepresidencia? Yo te ofrezco la vicepresidencia primero Y no solo eso, también te ofrezco un programa de televisión para que lo conduzcas vos solita ¿Un programa? Claro Pensá, Mariana Notas Entrevistas Tapas de las revistas Fotos Muchas fotos No, la verdad es que nunca pensé en conducir un programa Bueno, está bien Está bien Yo te doy mi voto Pero, ¿cómo me aseguro que vos vas a cumplir? Y yo podía preguntarte exactamente lo mismo Si vos le das el voto a Mia ¿Cómo te asegurás de que ella va a cumplir con lo que te prometió? Sin embargo, entre vos y yo existe algo, ¿no? Claro que existe Juan Pablo Sí Mirá, eh Tuve un pequeño altercado con tu hermano ¿Con Pedro? Sí ¿Qué? ¿Vos tenés otro hermano, acaso? Mirá que estás quisquilloso, ¿eh? ¿Qué pasa con Pedro? Nada, nada Lo que pasa es que yo estaba con una chica acá Y él entró por ahí Y me vio besándola ¿Y? ¿Y quién se enojó? Pedro Si Pedro te dijo algo, seguramente te habrá hecho un chiste Mirá si te va a enojar porque vos estás acá besando a una chica Es que esa chica era Laura ¿Qué? ¿Vos y Laura? Sí, yo y Laura ¿Qué pasa? Tampoco es para arrancarse la vestidura Yo y Laura Hola Juan Pablo, ¿estás listo? Sí, estoy con las papeles Ok, te estoy Bueno Cuando quieran entrar, ya está todo preparado ¿Vamos, Juan Pablo? Sí Vamos A ver Después hablamos de este tema ¿No? Gracias Vayan tomando asiento, por favor Gracias Querido Qué emocionante es esto, ¿no? Sí Es re que te emocionaste No estamos todos, falta la señora mía No falto, aquí estoy Buenas tardes a todos, menos a uno Hoy me voy a morir porque no me saludes Ay, bueno, si te das por aludido, entonces buenas tardes a todos, menos a dos ¿Podemos empezar de una vez, Guerra? Por supuesto No, perdón, no podemos Falta el otro 10% No, al otro 10% lo represento yo Así que comencemos, por favor Un segundito, Guerra, esa cámara, ¿para qué es? Para grabar esta reunión Es parte de la documentación Ah Un momentito, entonces, por favor Un momentito Me voy a empolvar la nariz No sabes el placer que me va a causar verte morir como una cucaracha rociada con insecticida Ahora te vas a tomar esto, Ernesto Aunque no quieras Vas a morir, Ernesto Vas a morir, vas a morir Ernesto, Ernesto, ¿qué te pasa? Muy bien El señor Ambrosini ya definió su posición Y cuenta con su 25% de acciones para avalarla ¿Y con mi 20%? ¿Alguien más apoya al señor Ambrosini? Bueno, entonces el señor Ambrosini cuenta con el 45% de las acciones Yo también quiero la presidencia Cuento con mi 10% ¿Alguien lo apoya? Yo Muy bien La señora Zamorano lo apoya Perdón Señora Zamorano no Ven a Vives Y lo que quise decir es que yo No apoyo al señor Zamorano hijo Porque yo también quiero la presidencia Y yo la apoyo Mía, contá con mi 10% Bueno Entonces la señora Benavides Cuenta con el 35% Entonces estamos señores Que el señor May Con el apoyo de las acciones de la señorita Mariana Conforman un total de 45% de acciones Y la señorita, señora mía, perdón Con el apoyo del señor Pedro El 35% de las acciones Ahora si me permiten Voy a abrir el sobre de la persona que represento Ah, perfecto Señores, las acciones que represento en este acto Suman un total del 10% del paquete Y el voto Es Para la señora mía De manera Que se produce un empate Entre el señor Mike Y la señora mía 45% de las acciones para cada uno Señor Juan Pablo Zamorano Su voto decide Que se produce un empate ¡Gracias!